Teresita Las estrellas, el sol y la luna son testigos que sufro por ti Ellas pueden decirte una a una las tristezas que me hace sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! Teresita cruet Mira, mi pena y mi padece No es mi culpa el estarte queriendo Es que así ya lo dispuso Dios Solo Él sabe que estoy padeciendo Solo Él sabe lo que sufro yo Las estrellas, el sol y la luna son testigos que sufro por ti Ellas pueden decirte una a una las tristezas que me hace sufrir ¡Ay, ay, ay, ay! Teresita cruet Mira, mi pena y mi padece ¡Ay, ay, ay, ay! Teresita cruet Mira, mi pena y mi padece ¡Ay, ay, ay! Teresita cruet ¡Ay, ay, ay! Teresita cruet ¡Ay, ay, ay! Teresita cruet